Hola amigos, muy buenas tardes. Soy el Dr. Hilario Barba, soy cirujano dentista. En esta ocasión quiero presentarles un producto maravilloso que ha llegado a mi consulta hace 8 meses, que me invitaron a participar en esta empresa que se llama Atomy, y que está vendiendo esta pasta dental de extracto de propólite verde, únicamente con 0.16% de monoflurofosfato de sodio, que esa cantidad no es nada tóxica. Esta pasta yo la indico para toda la familia, niños, adultos, ancianos, mujeres embarazadas, sobre todo tiene una gran aplicación en personas con problemas de discapacidad, llámese niños que tienen parálisis cerebral, niños con síndrome de Down, todas esas personitas que tienen ese problema de que no pueden escupir, no se pueden enjuagar. Bueno, ya llegó la solución. Esta pasta dental es comestible, es bien importante, y aunque ustedes puedan enjuagarse y escupirla, yo les recomiendo que traguen la espuma. Les va a mantener la alcalinidad del cuerpo, y les va a prevenir todas esas infecciones que por este momento estamos pasando. Esta pasta es de 200 gramos, déjenme presentárselas. Esta pasta generalmente nos aguanta hasta 4 meses, y es para toda la familia, les vuelvo a repetir. No tiene toxicidad, porque las otras pastas que generalmente usamos para la sensibilidad, para blanquear, para cualquier otro tipo de problema especializado, llámese gingivitis, periodontitis, esas pastas tienen hasta 1.400 partes por millón de flúor. Son muy tóxicas, tienen cloridicina, y esa cloridicina hace resistente a las bacterias. Entonces, ahora ya podemos cambiar de hábitos. Mírenla bien. Se llama Atomy, es extracto de propóleo. Habría que ver algunas personas que sean alérgicas a la miel, que pudiera ocasionar algún problema. Entonces, tomen un poco de pasta, aplíquenla en sus encías. Si no hay ningún problema, la puede utilizar sin ningún problema. Hay este estuche de viajero, muy importante, está muy bueno. Este estuche trae una pasta también de extracto de propóleo de 50 gramos, que esta prácticamente te aguanta un poquito más de un mes. Trae un palillo interdental, que es una delicia. Adiós al palillo de madera. Este palillo va a sustituir perfectamente y va a ser muy placentero retirar la comida de entre tus dientes, sin lastimar las encías, que es lo importante. Este cepillo dental tiene una nanotecnología muy importante. El plástico que tiene, el mango, no tiene poros. Entonces, difícilmente una bacteria se va a establecer ahí. Bien, el cepillo, la parte activa, tiene unas puntas súper, 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 súper redondeadas, muy deliciosas, y ese color amarillento lo tiene porque está rodeado o espolvoreado con moléculas de polvo de oro. ¿Por qué polvo de oro? Porque en el oro no se reproducen las bacterias y es el único metal precioso donde las bacterias no proliferan. Entonces, vaya donde vaya, usted va a tener un cepillo siempre limpio. Y de verdad se los digo, yo nunca había visto niños tan contentos cepillándose. Por aquí a veces vienen a mi consultorio los papás con los niños y a comprarme más pasta porque el niño agarró la pasta y se la estaba comiendo como si fueran dulce. Esto, hagan de cuenta que traen una pastilla Holtz en su boca. Es algo tan agradable, pero nunca van a sentir su boca tan limpia como cuando se cepillen con esta pasta. De las enfermedades que previene, ¿qué les puedo decir? A nivel general, todas las enfermedades bucales, llámese algodoncillo, llámese aftas, los problemas que tienen de inflamación de encías, los que traen los brackets, las personas que tienen esas raíces todavía ahí que no se las pueden retirar porque tienen miedo a lo mejor que les piquen sus encías. Bueno, previene todo ese dolor también. Yo la aplico en procedimientos invasivos, en cirugías de terceros molares, en extracciones. Aplico esa pasta al final del procedimiento y luego pues pongo mi sutura o pongo mi apósito. Y eso me ha dado garantía de que no se infecte la boca. Obviamente el cepillado en el postoperatorio pues va a ser muy útil. La pasta, la espuma que genere ahí se la van a guardar un momento y eso les va a proteger y les va a desinfectar muy bien su boca. Yo les sugiero que cambien de hábito. Estas pastas, esta pasta está genial, está sensacional. Yo tengo ya más de 35 años de profesional de la salud bucal y no había visto jamás que una pasta hiciera todo esto. ¿Por qué no la recomendamos antes? ¿Por qué no la conocíamos? Tiene dos años este producto en México y créame, créame, créame que toda la gente que se la ha llevado, es más, yo ya no recomiendo ninguna otra pasta, paciente que llegue a mi consultorio, paciente que sale con su pasta, pero es un paciente que regresa por dos o tres pastas por el beneficio tan grande que tiene en la boca. Se los recomiendo muchísimo. La persona que les muestra este video, ella probablemente sea una persona que está inscrita en esta empresa y les pueda considerar la pasta. Les agradezco mucho su atención, estoy a sus órdenes. Si gustan llamarme, si quieren inscribirse en esta empresa, es una empresa muy generosa, se pueden registrar sin costo, la membresía es de por vida y es gratuita y la empresa jamás les va a llamar para que compren un producto. Y los puntos que generan por la compra son eternos y son heredables hasta la tercera generación. Por lo tanto, van a tener muchos beneficios en esta empresa y con este producto. Les agradezco muchísimo su atención y espero haberles servido. Hasta luego.